Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial de la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada jefa de Fracción del Oficialismo, doña Pilar Cisneros, y el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sobre el expediente 21.182, que reforma varios artículos del Código de Trabajo para actualizar las jornadas laborales, conocido como 4.3. Muchas gracias a los dos por acompañarnos a solventar las dudas sobre esta iniciativa. Mucho gusto, don Mauricio de la ONU. Muy agradecido, me parece un espacio muy importante para debatir. En este momento, el proyecto se encuentra en el Plenario Legislativo y se analiza por medio de un procedimiento abreviado, donde por 14 sesiones se conocerán las enmiendas presentadas por los legisladores. El proyecto lo que plantea son jornadas laborales de 12 horas por 4 días, con 3 días de descanso en la jornada diurna, mientras que la jornada nocturna será de 3 días laborados por 4 días libres. Esto por semana. Para ir iniciando esta conversación, las semanas anteriores se dieron mesas de trabajo con diferentes sectores. Queremos conocer los alcances de esas mesas de trabajo. Iniciamos con usted, doña Pilar. ¿Cuáles son los alcances de estas mesas? Tal vez por dos minutos. Bueno, yo creo que fueron muy importantes porque nos permitieron escuchar, nos permitieron mejorar sustancialmente el proyecto, incorporar una serie de beneficios para los trabajadores, como por ejemplo, que lo que ahora se ganan por horas extras ya estén incorporados al salario base. y meter un artículo en la moción, en la propuesta del texto sustitutivo para garantizar que ningún trabajador, ninguno que esté ahora trabajando o los que entre en el futuro van a ganar menos de lo que se ganan ahora por 8-4. Entonces, yo creo que el texto fue sustancialmente mejorado y eso fue gracias a la escucha que se hizo en las mesas de trabajo. Una cosa que hubo que echar para atrás es que en algún momento en esas mesas de trabajo se habló de trabajar, hacer jornadas de 10 horas. Obviamente, cuando el sector empresarial vio eso, dijo, no, entonces quedémonos como estamos, porque si el día tiene 24 horas, los turnos tienen que ser de 12 horas. Entonces, en esa parte se echó para atrás, pero en otras muchas se avanzó grandemente y yo sigo insistiendo en que estas jornadas van a permitir generar literalmente miles de trabajo, sobre todo en zonas rurales, fuera del gran área metropolitana, que es lo que más ilusión me hace. Y le vamos a permitir a la gente escoger la jornada de trabajo en la cual quiera trabajar. De todas maneras, como bien lo dice el título de este proyecto, son jornadas excepcionales, jornadas excepcionales, es decir, no se aplican para cualquiera que quiera aplicarlas, no. Se especifica claramente que es solo para manufactura, para implementos médicos y para los servicios de apoyo que se requieran en estas dos categorías que necesiten trabajar 24 horas al día. Es decir, procesos que son ininterrumpidos. Don Jonathan, la misma consulta para usted. ¿Cuál fue el resultado de estas mesas? Tal vez por dos minutos, don Jonathan. Dos resultados concretos. El primero quedó absolutamente demostrado en las mesas que realizamos hace unos días que no se está arreglando de manera efectiva lo que corresponde al pago de los salarios porque tras consultas mías quedó absolutamente claro que una persona técnica del Ministerio de Trabajo respondió que únicamente están aplicando estos aumentos para aquellas personas que ganen salarios mínimos. Pero no solo lo digo yo, lo dice el propio texto. Si usted gana un poco más que el mínimo, no le van a pagar lo que le correspondería hoy con su salario real, más las horas extras, porque las horas extras se pagan sobre su salario real, no se pagan sobre los salarios mínimos. Y por eso el texto sigue estando malo. Y eso quedó totalmente claro en esas mesas. También quedó totalmente claro una total contradicción que es muy preocupante en el caso de la inspección laboral porque en este país se incumplen derechos laborales a mansalda. Al 50% de la gente no le pagan las horas extras, al 15% de la gente no le pagan ni el salario mínimo. Y apenas hace unas cuantas semanas tuvimos al Ministerio de Trabajo de este gobierno diciendo a la Comisión de Derechos Humanos que no tenían suficiente capacidad para atender el cumplimiento debido a los derechos laborales en el marco de aquella denuncia tan grave de las tiendas. ¿Sí? Ahí estuvieron diciendo, no, no tenemos capacidad administrativa. Y es que así consta en las actas. Y ahora vienen a decirnos que tienen capacidad maravillosa para poder fiscalizar unas nuevas jornadas que ponen en peligro los derechos laborales. Quedó también muy clara esa contradicción. El segundo bloque de cosas concretas que quedaron totalmente claras y que son un resultado de esa mesa es que más bien desmejoraron el texto. Y voy a dar unos cuantos, solo unos cuantos ejemplos muy concretos. En el texto en discusión, en el texto en discusión, dice que la persona empleadora tiene que presentar un estudio creado por la Comisión de Salud Ocupacional. Esa comisión que está regulada, si no me equivoco, en el 298 del Código de Trabajo, está integrada tanto por gente del representante de la empresa como por representantes de las personas trabajadoras. Ese estudio, en donde se establecen cuáles actividades se pueden utilizar las jornadas de 12 horas, antes era realizado por ese espacio, por ese Consejo de Salud Ocupacional que está integrado por las dos partes, personas trabajadoras y personas dos trabajadoras. Ahora lo quitaron y lo va a hacer solo el empresario con la oficina o el Departamento de Salud Ocupacional. Así desmejoraron el texto. Don Jonathan, el proyecto contempla que el Ministerio de Trabajo debe realizar la supervisión. ¿Considera usted que tiene la capacidad del Ministerio para realizarla? No tiene la más mínima capacidad, porque no tienen la capacidad para hacerlo hoy con la legislación vigente. Vean lo que ocurre. Lo único que dice el texto respecto a la inspección laboral, que no la viene a fortalecer en absolutamente nada, es que si la inspección laboral encuentra alguna vez el incumplimiento de derechos regulados en el marco de este proyecto, le da una palmadita en la espalda al patrono y le dice que vuelven un mes. Solo si vuelven un mes y sigue incumpliendo el patrono, pueden comenzar un proceso para sancionarle, que es un proceso larguísimo, que tiene que ir a vía judicial. Pero lo primero que hacen es darle una palmadita en la espalda. ¿De verdad? ¿Esa es una manera de asegurar los derechos de las personas trabajadoras? Claramente no. No, claramente no. Porque lo que ocurre aquí es que lo más probable es que haya un montón de gente que incumple derechos laborales y a los que no les va a caer nunca la inspección laboral. Esos están salvados. Y a los que les caiga, no les pasa nada. Porque si les cae la inspección laboral, palmadita en la espalda, que en un mes volvemos, y si ya está cumpliendo, no hay sanción. Así funciona hoy la inspección laboral y lo repiten en este texto. Y lo repiten en este texto. Y entonces nos prometen unas especies de fábulas que no están en ninguna parte, porque yo aquí pongo el reto. ¿Dónde? ¿Dónde se fortalecen? ¿Cuál artículo preciso se fortalece la inspección laboral en este texto? En ninguno. No hay ninguno. El único punto donde se menciona es eso, palmadita en la espalda y en un mes volvemos. Porque eso es lo que dice expresamente el texto. Y entonces, ¿cómo le van a decir a la gente? Que si hoy la inspección laboral no sirve, no funciona, no tiene ni capacidades administrativas ni capacidades legales, porque tampoco tienen capacidades legales suficientes para fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales. Ahora, con esta nueva regulación, sí van a poder. Pero peor aún, como decía, el texto lo desmejoraron. Vean que el texto, en esa mesa que hicimos en la semana anterior, el texto que saca el gobierno con sus aliados en este caso, más bien es una desmejora. Porque, por ejemplo, se incluía en la versión actual que tienen que enviarle las nóminas de manera reiterada a la inspección laboral para ver esos datos. Ahora no tienen que enviárselas, se las deja al empresario y solo si se las pide. Doña Pilar, ¿considera usted que tiene la capacidad del ministerio de hacer esa supervisión? Vea, antes que nada, yo quiero hablar aquí, papelitos hablan, ¿verdad? Papelitos hablan. Transitorio 2 de la propuesta dice, Toda persona que haya venido laborando en jornadas equivalentes a lo que en esta ley se define como jornada excepcional ampliada, deberá mantener el salario que percibe. Ojo, ¿cuál es el salario que percibe? Las ocho horas más las cuatro extras. Ustedes saben que el 60% de las quejas a la inspección laboral, el 60% es no me pagan las extras. Pues resulta que en estas jornadas excepcionales, las extras ya están incorporadas al salario. Y no lo dice Pilar Cisneros, no, lo dice el Ministerio de Trabajo. Y yo les he presentado en el plenario, y ahora se los voy a dar a usted para que cuando pasen este programa lo meta, los gráficos hechos por el Consejo Nacional de Salarios, donde se incorpora lo que ya se gana en las extras. En esta columna, ustedes pueden ver, esto es lo que gana ahora un trabajador por las ocho horas más las cuatro extras, y esto es lo que ganaría con la jornada ampliada. ¿Y cuál es el resultado? Exactamente el mismo. Entonces, usted se quita de encima el 60% de las quejas que tienen los trabajadores. Esta es la jornada nocturna. Entonces, papelitos hablan, señores, papelitos hablan. Inspección laboral, ¿cuál es la ventaja? Usted no puede aplicar esta jornada si usted no pide autorización y permiso al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tiene que darle el permiso. Y solo son en los casos calificados que se contemplan en este proyecto de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Trabajo, al concederles el permiso, ojo, ya los tiene en la mira, ya tiene la lista, ya tiene toda la nómina de las empresas que van a ser inspeccionadas. Entonces, y además, ¿cuál es la otra cosa que va a hacer el Ministerio de Trabajo? Genial. Inspección digital. Inspección, ahora ya el trabajador no tiene que ir al Ministerio, pum, pone su queja y el Ministerio inmediatamente actúa. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es falso. La gente va a ganar exactamente lo mismo que está ganando ahora. Papelitos hablan. Una de las dudas que existe en esta propuesta de ley es exactamente ese tema de pago de horas extra. En una de las mociones que se presentó, la 731, que tiene el apoyo de varias fracciones legislativas, se establece que el trabajador va a poder elaborar en uno de sus días libres. ¿Cómo sería ese pago de ese día libre, doña Pilar? ¿Sería por medio de horas extra? ¿Cómo sería ese pago de ese trabajador de ese día libre? Las 12 horas son dobles. Y se dice específicamente. Entonces, como ya ese trabajador cumplió con sus 48 horas, que es la jornada máxima que se permite, si quiere voluntariamente, si se le avisa con 48 horas de anticipación y si el trabajador acepta, las 12 horas van dobles. ¿Por qué? Porque ya cumplió su jornada. Entonces, ¿cómo le vamos a negar a los trabajadores? Si quiere y si es voluntario, porque yo voy a tener tres días libres o cuatro días libres. Depende si mi jornada es diurna o nocturna. Entonces, es todavía más ganancia para el trabajador. Es más, cuando los sindicatos vinieron y don Jonathan estuvo ahí en Hacendarios, ellos dijeron, si ustedes nos coartan nuestra libertad para, si queremos trabajar esas 12 horas, nosotros vamos a meternos a la cuartazo. Porque ustedes no nos pueden coartar a nosotros el derecho de decir, queremos o no queremos trabajar extras. Y todas las extras, las 12 horas completas, se calculan. Don Jonathan, la misma consulta, ¿está usted de acuerdo con esta propuesta? ¿Hasta por tres minutos? En primer lugar, sí, papelitos hablan, diputadas y eneros, pero los papelitos hay que leerlos completos. Si usted continúa leyendo ese mismo párrafo que comenzó leyendo en el transitorio tercero, verá que al final dice que, expresamente, acá leo, acá leo, estas disposiciones no aplicarán a las personas trabajadoras que la entrada en vigencia de esta ley hayan venido elaborando de jornadas equivalentes a lo que esta ley, en esta ley se define como jornada excepcional ampliada y que perciban un salario mayor al indicado en ese transitorio, que es el salario mínimo. Así que, esa disposición que usted leyó no le aplica a quien gane un colón más que el mínimo. Esa protección no está. Y lo dice el texto, doña Pilar, papelitos hablan, pero hay que leerlos completos. ¿Qué pasa también con las horas extra que dispone el texto en lo que lo convertiría realmente es en cinco por dos, trabajando 60 horas? Y vamos a ser muy claros, muy claras acá en la discusión. En este país hay miles de personas que trabajan en labores donde se les incumplen sus derechos laborales, donde la voluntariedad no existe, donde cuando a usted le dicen le toca hacer extras, no le están preguntando si las quiere hacer, le toca hacer extras. Entonces, la ley ya dice que son voluntarias las horas extras, doña Pilar, ya dice, pregúntele a la gente, pregúntele a miles de personas, eso lo dicen las encuestas, si realmente sos voluntario, si al 50% de la gente no le pagan las horas extras, me van a decir que sos voluntario. No, eso no es voluntario. Lo que va a ocurrir es que van a terminar obligando a muchísimas personas en muchísimos empleos que son así de precarios, porque les van a decir, pues le toca trabajar el quinto día y vamos a tener gente trabajando 60 horas a la semana en cinco jornadas de 12 horas. Esa es una realidad en este país. Y entonces pensar en esa mágica voluntariedad que tal vez en su experiencia, doña Pilar, haya existido. En la de miles de personas, no. En la de miles de personas en este país, no. Yo he pasado por trabajos en los que efectivamente cuando a usted le dicen que hay que hacer horas extras, no le están preguntando si quiere, doña Pilar. Y si usted responde un par de veces que no quiere hacerlas, ya todo mundo conoce la historia. Lo que sigue es un despido. Y esa es una realidad en este país. Entonces, que le digan a la gente que son voluntarias, yo creo que es tomarles un poco el pelo. Doña Pilar, doña Jonathan, hicimos el ejercicio de salir fuera de la zona legislativa a conversar con la gente sobre este proyecto de ley. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, mi nombre es Kevin Mejías. Tengo 19 años. Bueno, respecto al tema de jornadas 4.3, creo que básicamente me preocupa más el sector privado, porque es el sector que considero que saldría más golpeado, porque al no reconocerse horas extras de ellos, sin pago y demás, considero que sería una injusticia, porque gracias a ganaderos, agricultores, tenemos la comida, verdad, en nuestras mesas, en nuestra cocina. Entonces, considero que es un plan que debería de momento detenerse y no aprobarse. Mi nombre es Alondra Martínez. Yo trabajo en el sector privado y pues me parece una buena opción para las personas que estudian, para las personas que tienen, por ejemplo, que hacer cosas con el seguro, la licencia y cosas. Me parece una muy buena opción. Me gustaría que las empresas privadas lo tomaran en cuenta. Félix Briseño, para servirles. En relación al proyecto de la jornada 4.3, me parece bastante provechoso, relativamente, salvo por el asunto del pago de horas extras. Yo en un momento trabajé en la empresa privada y sí trabajamos jornadas de 12 horas, 8 y 4 en ese entonces, hace como 20 años y 7 días a la semana. Interesante sería ver qué pasaría ahora con el sector turismo cuando la gente tenga un poco más de tiempo y ver si en realidad van a invertir ese tiempo. Como pudimos ver, muchos no conocen del tema o tienen posiciones encontradas. Doña Pilar, queremos conocer su opinión con lo que nos dijo la gente en la calle. Es que están, a ver, vea que dos son favorables y uno no. ¿Y qué es lo que reclaman? Las horas extras. Pero que don Jonathan nos dice que ese transitorio 2 en dos oportunidades asegura a la gente que nadie, nadie puede ganar menos de lo que está ganando. En el párrafo que yo leí y lo dice otro de los párrafos. Lo anterior con la finalidad de garantizarle a la persona trabajadora que mientras permanezca laborando con el mismo empleador y sus labores sean las mismas, su remuneración actual será respetada y no se podrá ver afectada. Quiere decir que nadie va a ganar menos. Ahí están las extras. Hoy por hoy el empleador tan tiene que pelear por sus extras que el 60% de las quejas que recibe el Ministerio de Trabajo es porque no me pagan extras. Vea don Jonathan, ya yo pasé por donde asustan. Yo soy periodista y he trabajado en esos 50 años. ¿Sabe cuántas horas extras me han pagado mía en Jonathan? Ninguna. Nunca. Ah, ¿por qué? Ah, porque ustedes son empleados de confianza. ¿Qué le parece? Y usted lo sabe muy bien porque usted es periodista. Entonces, cuando teníamos jornadas de 15 horas o de 20 horas al día, ah, no. Usted es empleado de confianza y no. ¿Sabe qué? Uno escoge el horario como lo quiere distribuir. Nosotros no tenemos ningún derecho a decirle a la gente, hay 48 horas por semana y yo lo distribuyo como quiera. Yo les he venido pasando aquí en este plenario gente de carne y hueso que ya está trabajando con esos horarios y dice, ¿sabe qué? Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Puedo estudiar. Madre de familia que dicen, puedo ir a una asamblea, a una reunión de la escuela sin tener que pedir un día libre. A mí como trabajadora me tocó pedir un día de vacaciones para ir a hacer vueltas dos o tres días cuando tengo solo 12 días porque uno trabaja en el sector privado, no en el público donde a veces tienen 30 días de vacaciones al año. Entonces, ya yo pasé por donde asustan y la gente tiene el derecho de escoger qué jornada va a trabajar, cómo va a trabajar con sus horas extras íntegras reconocidas y sin la posibilidad de que el empleador le diga si sí o si no o cómo, cuándo. No, no, las reglas están bien claras. Don Jonathan, queremos conocer su opinión sobre lo que plantea la gente en la calle. Bueno, en primer lugar decirle a la gente que tiene razón cuando hablan de las horas extras y tiene razón porque es que doña Pilar, de nuevo, el texto dice expresamente que ese transitorio no aplica si usted gana un colón más que el salario mínimo. Eso es lo que dice doña Pilar. Se lo acabo de leer. Es que es imposible tener un debate medianamente sensato con alguien que no acepta ni los hechos más evidentes. Porque no somos una cosa, Mauricio. Pongamos ese artículo ahí. Léalo, doña Pilar. Dice expresamente, doña Pilar, que estas disposiciones no aplicarán a quienes trabajando en esas jornadas excepcionales ampliadas, equivalentes, perciban un salario mayor al indicado en este transitorio que es el salario mínimo. Entonces, a esta gente hay que decírselo con absoluta claridad. Si usted gana más que el mínimo, lo que le van a hacer es que le pueden pasar a jornadas de 12 horas y no le van a pagar lo que tendrían que pagarle hoy si le pagan las 8 horas normales más las 4 horas extra. Porque eso es lo que quieren en el fondo. Porque si no, doña Pilar, ¿por qué no pusieron directamente en el texto? Así, con absoluta simpleza y sin tanta cosa, sin tanta complejidad. Porque no pusieron que lo único que autorizaban era que la gente pudiese trabajar en jornadas de hasta 12 horas y que se le seguiría pagando tal y como corresponde hoy las 8 horas ordinarias y las 4 como extras. ¿Por qué tanto enredo en el texto? Porque en el fondo lo único que quieren es aumentar como mucho los salarios mínimos, pero a la gente que gane un poco más que el mínimo, y usted mismo ha dicho que esto supuestamente es para empleos bien pagados, así que ganarán más que el mínimo, no le suban un colón y lo dice el texto. No lo digo yo, se los acabo de leer que esa disposición no aplica para quien gane más que el mínimo. Entonces, papelitos habla. Y claro que tiene razón la gente estar preocupada por sus salarios, claro que tienen razón, porque aquí lo que pretenden es eso. Y por otra parte, también decirle a la gente que tienen que tener en consideración una preocupación, y es que está científicamente demostrado que estas jornadas más extensas afectan la salud, tanto la salud mental como la salud física a las personas trabajadoras. Y de eso sí hay estudios. Entonces, ¿de cuántos empleos se van a crear? No hay uno solo. Ni uno solo. Han mostrado ahí unos sondeos con N igual a 19, de 19 empresas. ¿Ok? De lo que sí hay estudios científicos comprobados es que estas jornadas afectan la salud de las personas trabajadoras. Doña Natán, Doña Pilar, les vamos a dar un espacio para que puedan conversar entre ustedes por un máximo de cinco minutos, dos preguntas cada uno, contando la pregunta y la respuesta. Iniciamos con usted, Don Jonathan. Sí. Doña Pilar, yo quiero hacer una pregunta para que le cree claro todo a la ciudadanía. ¿Verdad que usted el 18 de enero nos envía a la Comisión de Asuntos Hacendarios un texto que de hecho dice texto final, que era producto de una discusión que tuvimos durante diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado y enero de este año? ¿Y verdad que ese texto contenía, enviado por usted, cosas como que el cuido lo pagaba de manera gratuita para las personas trabajadoras, lo pagaba directamente la empresa? Que se reducían a jornadas semanales a 44 horas diurnas y a 33 horas nocturnas. Y se incluían también cosas como que los tres días eran absolutos de descanso de 24 horas y que esas cosas ya no estaban en esta moción 731 que usted ahora nos presenta. ¿Verdad que eso se eliminó, diputada Cisneros? Diputado Acuña, aquí hay varias cosas interesantes, yo lo dije desde el principio del programa, que la jornada no funciona si no es de 12 horas, por razones obvias que ya he explicado. Eso fue lo único que se quitó. Y otra cosa que le queda muy interesante y muy importante que usted comprenda, usted no va a trabajar 12 horas, usted tiene hora y media de descanso, por lo menos. O sea, que la hora, lo que usted va a trabajar cada día es 10 horas 30. Se aumenta, se aumenta considerablemente el periodo de descanso en relación con lo que manda hoy el Código de Trabajo. Diputada, pero... Con respecto a... Es que yo no solo hablé de la cantidad de horas semanales, también le pregunté si sobre el cuido. El cuido de transporte, sí señor, sí señor, ok. El cuido, ahorita hay varias zonas francas que tienen zonas de cuido. La gente prácticamente no los usa. ¿Por qué? Porque la gente deja a sus niños con parientes o cerca de la casa, que es lo que le da seguridad. Con respecto al transporte, el proyecto lo que dice es que se darán facilidades de transporte cuando no haya opciones de transporte público. Y esto en realidad, el único horario donde podría haber un eventual problema es la gente que entra de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los que entran a las 6 de la mañana, si viven a dos horas de trabajo o a una hora de trabajo, algunos buses funcionan desde las 4 o funcionan desde las 5. ¿Quién es el más interesado, don Jonathan, que la gente llegue a tiempo al trabajo? ¿El empleador? El patrono. Va a tener que ver cómo soluciona ese problema para los trabajadores. El resto, el que sale a las 6 de la tarde, ningún problema. El que entra a las 6 de la tarde, ningún problema. Y el que sale a las 6 de la mañana, menos aún. Entonces, aquí, don Jonathan, esto se trata de un grupo pequeño de gente que le sirve el horario. En las entrevistas que yo le he pasado a usted, que hemos visto aquí todos, hay gente, por ejemplo, de Guanacaste que dice, qué dicha, en esos 3 días me voy a mi casa, veo a mi familia, hombres solteros, mujeres solteras, digamos, que les sirve eso. Hacen ejercicio, la gente que estudia. La gran mayoría, don Jonathan, usted es un hombre joven, yo soy una vieja. Pero los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes dicen, qué dicha, tengo 3 días para hacer exámenes, para estudiar. En lugar de llegar a la casa después de una jornada de 8 horas, más el transporte y ponerse a estudiar a esa hora. No, y a eso no. Entonces, la gente está feliz con eso. La gente está fascinada con esa posibilidad. Estas jornadas excepcionales funcionan en casi todos los países del mundo, con enorme éxito. Entonces, ¿cuál es el problema, don Jonathan? Es que esta no es una discusión de eslóganes de campaña, diputadas y esneros. Vea lo que ocurre. Usted dice, usted dice, yo acabo de hablar de ciencia, de que hay estudios que demuestran que hay una afectación a la salud y usted dice que la gente está feliz. Y yo veo que hay una diferencia entre un eslógan y datos técnicos. Pero, más allá de eso, usted dice que el problema es que las empresas necesitan trabajar 24 horas estas, ¿verdad? Diputadas y esneros, usted sabe que hoy están habilitadas en nuestro código de trabajo vigente la posibilidad de hacer una jornada diurna de 10 horas. Una jornada mixta de 8 horas, ¿verdad? Y una jornada nocturna de 6 horas. Artículo 136, que he hablado de esto unos buenos meses en la comisión. 136, ahí lo tiene. 12 más 12, 24, es cierto. Pero también 10 más 8 más 6, 24. Diputadas y esneros, hoy una empresa que requiera trabajar 24 horas puede hacerlo sin violentar los derechos de la gente, sin la necesidad de este retroceso. Pueden hacerlo hoy. Pero, ¿sabe qué es lo que usted quiere? Que esas tres personas que están contratadas para cubrir esos tres turnos se conviertan solo en dos. Y entonces, ¿cuál es la lógica de creación de empleos de este proyecto? Si lo que nos está diciendo la diputada y esneros es que, dado que hoy tendrían que requerir tres turnos, tres personas para trabajar ese día, que solo requiera dos el empresario, que solo contrate dos en lugar de tres. Diputada y esneros, ¿cómo se crean empleos si están destruyendo turnos de trabajo? Claro, que es lo que usted dice es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque lo que usted no dice es que esos trabajadores van a tener tres días o cuatro días libres. Jonathan, esa es la calidad de vida. Eso es la calidad de vida. Usted no tiene que gastar en transporte, en comida, en vestirse. ¿Por qué? Porque usted tiene esos tres días libres, consecutivos. Doña Pilar, es su turno de formular las preguntas. Ok. Don Jonathan, a ver, pienso yo que ni usted ni yo tenemos el derecho a decirle a los trabajadores cómo acomodar su horario de trabajo. Este proyecto de ley no incumple en ningún momento el máximo de horas permitidas semanales, que son 48 horas. ¿Cuál es el problema de que la gente escoja en qué horario y cómo quiere trabajar? ¿En qué estamos violentando los derechos de los trabajadores? Hay mucho, doña Pilar. En primer lugar, la constitución política no establece únicamente un límite semanal y por algo, porque fueron inteligentes nuestros constituyentes. No solo establecen que son 48 horas diurnas o 36 nocturnas semanales, también establecen los límites diarios, doña Pilar. Y dice que solo en casos excepcionalísimos y muy calificados podría ser más que eso. Vea que también establecen límites diarios, porque no es lo mismo trabajar dos días, 24 horas completas. Si usted entonces con su lógica yo diría, pues también trabajaron 48 horas a la semana, que no hay problema. Vea dónde puede llevar esa lógica al exceso, ¿verdad? Vea el problema, doña Pilar. Vea, don Jonathan. El artículo 58 de la constitución política dice claramente al final, sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados. Acabo de decirlo. Y este proyecto de ley estipula clarísimamente cuáles son los casos calificados. Es mentira lo que usted dice, por ejemplo, en las tiendas CIR. ¿Acaso las tiendas CIR tienen que trabajar? Pero cuando he dicho yo, doña Pilar, como usted es muy difícil discutir porque usted no atiende a la lógica, yo no he dicho una sola vez que las tiendas CIR les vayan a aplicar esto. He utilizado eso como ejemplo. Diputada, habría que escuchar con atención. He dicho que esta es una muestra de la incapacidad que tiene hoy con la legislación vigente la inspección laboral. Vea la diferencia. Hay una diferencia lógica. Pero por otra parte, vea lo que ocurre con lo que usted señala. No, no, no es que nosotros tengamos derecho o no a regular las jornadas que tiene la gente. Tenemos el deber de proteger los derechos de las personas trabajadoras. Ese es un deber que tiene usted como diputada de la República y tengo yo también. Y lo que ocurre es que la legislación laboral es una legislación muy especial porque protege justamente una relación en la que hay desigualdad de poder. Y entonces no se pueden dejar las cosas a la libre porque el patrón no tiene más poder que el trabajador. Esto es falso. No se están dejando a la libre. Este proyecto de ley dice que se trabajará 48 horas a la semana en cuatro jornadas de 12 horas o tres jornadas de 12 horas con cuatro días libres, don Jonathan. Eso es lo primero. Aquí está el texto. O sea, ¿verdad? Entonces, metámonos en el texto. Ahí no se están violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Si hay una mayoría de diputados que estamos en favor de este proyecto, ¿por qué ustedes no permiten que se vote y que se avance? Y más bien lo que hacen es atascarlo con 500 mociones. ¿Por qué? Porque saben que lo van a perder, don Jonathan. Ustedes saben que lo van a perder, entonces me paro en la manguera porque no me da la gana. Yo le pregunto a usted, don Jonathan, ¿eso es democracia? Sí, es democracia. Es mi absoluto derecho y puede que a usted no le guste, diputada Cisneros, pero vea que tenía otra vía, la de meter una vía rápida y le costó conseguir los 38 votos y los consiguió. ¿Verdad? Ok. Ok. ¿Cuánto lo ganamos? Pero tenía esa vía. Bueno, tardó un año en hacerlo, diputada. Tardó un año. Y tengo absoluto derecho y lo hice y lo volveré a hacer todas las veces que sea necesario. Porque hay una situación, diputada Cisneros, de cómo comprendo yo la política. A mí la gente no me sentó aquí para calentar la silla. A mí la gente que me sentó aquí, a mí la gente que me sentó aquí, me dijo, me dio el mandato de defender lo que les prometí en campaña. Y yo prometí defender los derechos de las personas trabajadoras. Y aquí me siento y utilizo todas las herramientas que me permitan el reglamento hoy y mañana para defenderles. Yo estoy en mi tiempo para que les quede claro que las herramientas que utiliza el Frente Amplio y el diputado Acuña es pararse en la manguera porque no me da la gana. A pesar de que la sala cuarta ha dicho, no es posible que la minoría se imponga sobre la mayoría. Si ellos estuvieran tan seguros de que este proyecto no va a pasar, pues no se paran en la manguera y permiten que se discuta y que se vote. Tan no quieren que se discute y que se vota, usted, señor que me esté escuchando, señora que me esté escuchando, tan no quieren que ni siquiera permitieron que se votara sin discusión doscientas y pico emociones del PAC sobre un texto que ya no existe y sobre congresistas que ya no están. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el diputado Acuña? No quiero que se discuta. ¿Por qué? Porque sabe que sus argumentos son muy débiles, porque sabe que esto es un derecho fundamental para los trabajadores y que es un derecho donde usted puede escoger si sí o si no, si le sirve o no le sirve. Ah, no, pero entonces aquí el Frente Amplio, que es una fracción de seis, de cincuenta y siete, se paran en la manguera y no le da la gana de discutir por el fondo. Eso es, ¿sabe cómo se llama? Filibusterismo. No, eso se llama tener capacidad de incidencia y lo hemos demostrado. Lo que ocurre, diputada, también es que usted dice que hemos reunido del debate. Yo estoy sentado aquí debatiendo. He estado en la comisión debatiendo. He estado en todas las mesas que ustedes han llamado debatiendo. Y cada vez que debatimos se muestra las debilidades de sus argumentos y los errores que tiene el proyecto cada vez que debatimos. Y entonces, miedo a debatir no ha existido ni una sola vez. Si los argumentos fueran débiles, no meterían quinientos mociones. Nosotros hemos metido tres. Doña Pilar, doña Natán, vamos a continuar avanzando con esta conversación que tenemos. Conversamos con una abogada experta en temas laborales, Nicole Dama, que nos indicó lo siguiente. Vamos a ver el siguiente video. El punto positivo que yo vería que es solo uno y lastimosamente solo para el patrono es que si hay sectores o ciertos, sí, sectores o ciertos trabajadores que pueden ajustarse a este tipo de jornadas. ¿Cómo qué tipo de trabajadores? Los guardas de seguridad, los dormilones, que así está establecido como trabajadores que están exentos de las jornadas extraordinarias. Entonces, pueden trabajar hasta 12 horas sin cobrar horas extra. Los centros de apuesta, los call centers, el turismo, que son tal vez negocios que sí requieren que 24-7 esté funcionando y esté en operativa. Esta es la única ventaja que yo veo y, de nuevo, solo para el patrono, porque para el trabajador, de nuevo, actualmente, en las condiciones como está ahorita, las jornadas de trabajo establecidas en el Código de Trabajo, si tuviéramos que extender estas jornadas, se le tiene que pagar como horas extras, un derecho que además es un derecho irrenunciable. En este caso, hay una afectación muy fuerte en este sentido para el trabajador en cuanto a las horas extras, pero para el patrono se está ahorrando el pago de estas horas extras. Como pudimos ver, diputados y estremeables televidentes, la experta Dama nos dice que principalmente se vería beneficiado el sector empresarial con este proyecto de ley. Don Jonathan, queremos conocer su opinión al respecto. Sí, claramente. El principal beneficio aquí son los empresarios a los que responden cuando impulsan iniciativas como esta. Es que, por ejemplo, en call centers, que mencionaba la abogada como un ejemplo, hay call centers donde ya trabajan cuatro días. Sí, pero diez horas. Tienen 40 horas a la semana. Eso es lo que pasa hoy. Trabajan cuatro días. Cuatro por diez. Así trabajan hoy en call centers. Y cubren su operación. Y aún así, he hablado con personas de estos call centers y señalan que es bastante pesada. La jornada se hace bastante cansado. Y lo cierto es que voy a insistir en algo. Este texto no le asegura a ninguna persona que gane más que el mínimo que le van a pagar lo que les tendrían que pagar hoy con su salario real más extras. Cuando usted gana 100 colones y el mínimo era 50 por hora, ¿verdad? A usted tienen que pagarle 150 a la hora. No los 50 del mínimo más un 50 por ciento. No, no. Tienen que pagarle su salario real más 50 por ciento. Este texto lo único que asegura es que suba un poquillo el salario mínimo. Nada más. Que suba un poco el salario mínimo. Y que si usted gana un salario real mayor que el salario mínimo, no le van a aumentar el salario. No tienen por qué hacerlo porque lo dice directamente el texto. Y entonces, claro, aquí hay un riesgo muy grande. Y también voy a insistir en esto. ¿Por qué se benefician directamente los empresarios, pero no las personas trabajadoras? Porque doña Pilar dice que a ella le interesa mucho que haya tres días libres justamente por el bienestar de la gente. A mí también. A mí las jornadas de cuatro por tres me parecen una muy buena idea. Pero una muy buena idea es si reducimos la cantidad de horas semanales. No si le empujamos a la gente las mismas 48 horas que tiene que trabajar hoy empaquetados en apenas cuatro días. Porque lo que se está haciendo en otros países, y esto no es un invento, lo están haciendo en otros países y son jornadas cuatro o tres. Pero sin aumentar la cantidad de horas por día. Sin aumentar a la gente la cantidad de horas por día a unas jornadas extensísimas, extenuantes, desgastantes, que está científicamente comprobado que afectan la salud de las personas trabajadoras. Pero lo que está proponiendo el oficialismo y el gobierno no es eso. Lo que están proponiendo en su lugar es empaquetar las mismas horas semanales en solo cuatro días. Doña Pilar, ¿está usted de acuerdo con las consideraciones de la abogada? Exactamente falso. Ese poquitillo que dice don Jonathan, ese poquitillo significa un aumento de 16.6% por hora o un 25% por hora en las 12 horas. No en las extras, no. Las 12 horas que usted va a trabajar, si trabaja de noche, va a tener un 25% de sobresuelo. Y si las trabaja de día, va a tener un 16.6% más en cada una de las 12 horas. Entonces, señor, señora, no es un poquitillo, es un montón. Lo otro, usted no va a trabajar 12 horas diarias. Usted va a trabajar 10.30 horas por día. Eso es lo que usted va a trabajar. Entonces, tampoco es jornadas extenuantes de 12 horas sin poder ir al baño, sin poder comer. Es mentira, falso, totalmente falso. Eso no es cierto. Y luego, la otra cosa muy importante es, a usted no lo pueden obligar. Si usted quiere, lo hace. Y otra cosa que ofrece este proyecto de ley, usted tiene tres meses de prueba. Digamos que usted diga, quiero probar, me voy a meter. Después de los tres meses, usted le puede decir a su patrono, no, no me sirve por A, B o C. El proyecto de ley contempla que la gente que tiene que cuidar menores de edad, mayores de edad, o gente con discapacidad, por ejemplo, o que estudia y presenta su plan de estudio, el patrono está obligado a adecuarle la jornada. Otra cosa que no dice don Jonathan, y esto no lo dice en ningún lado, pero es lo que están haciendo las empresas. La jornada es de 4 por 3. Lo que están haciendo muchas empresas es 4 por 3 y la siguiente semana 3 por 4. Le dan un día libre más al trabajador. La gran mayoría lo están haciendo. ¿Por qué? Porque así cuadran las jornadas. Entonces, eso no es cierto. ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a defender algo que demerite los derechos adquiridos por los trabajadores? Y lo que dice don Jonathan, que todos los países desarrollados del mundo lo tienen. Aquí lo que dicen es bajemos las horas de trabajo. Es decir, Francia hace 20 años, o no sé cuánto, tiene 35 horas máximas de trabajo la jornada semanal. Pero es que Francia es un país rico, nosotros no. Entonces, ¿qué? ¿Consideran ustedes que esta iniciativa va a traer una reactivación económica, doña Pilar? Absolutamente. Y le digo por qué. Porque esto va emparejado con el otro proyecto de ley que se aprobó para estimular la apertura de zona franca fuera del gran área metropolitana. Entonces, esa zona franca fuera del gran área metropolitana le están dando una serie de ventajas a las empresas. Y hay muchas empresas que dicen yo quiero irme fuera del gran área metropolitana. Entonces, ahí se van a reactivar los empleos, por supuesto que sí. Y hay otras muchas empresas que han dicho si Costa Rica prueba esta legislación, yo me vengo para Costa Rica o amplío mis operaciones en Costa Rica, porque hay algunas que ya están aquí. Entonces, don Jonathan dice, ah, ¿cuáles son las empresas? A mí no me importa el número de las empresas, lo que me importa es que se abran esas fuentes de trabajo, que se amplíen las oportunidades. Hoy por hoy, la tasa de desempleo de los jóvenes, como el señor Acuña, es el doble, el doble, no, casi el triple, perdón, porque casi está llegando al 30% entre los jóvenes el desempleo, cuando la tasa de desempleo global en Costa Rica es 10.5%. Entonces, estas empresas le dicen a los jóvenes, a mí no me importa que usted no tenga experiencia, venga, yo lo entreno, trabaje conmigo. Entonces, son trabajos súper bien pagados, ya van a tener las extras incorporadas, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Y tras de eso, ¿qué le vamos a cerrar esas puertas? No, señor. Y hay muchas que están deseando instalarse fuera del gran área metropolitana. Esa zona franca, fuera del gran área metropolitana, por ejemplo, permite o estimula a las empresas para insumos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Y obviamente, esas no se van a instalar en San José Heredia ni Cartago, se van a instalar en las zonas costeras. Entonces, hay muchas oportunidades, muchísimas, y realmente yo me sentiría muy mal que los diputados le negáramos esa oportunidad que la gente esté esperando. Jóvenes en zonas rurales, ¿no? Vémosle. Doña Natán, ¿traería reactivación o no? La respuesta la dio la propia diputada Pilar Cineros cuando no pudo responder cómo era una forma de crear empleos el hecho de que hoy se pueden cubrir las 24 horas con tres personas trabajadoras, según nuestra legislación, con una jornada de 10 horas, una de 8, una de 6, que suma 24, a pasar a que con esta ley ahora se permita que en lugar de esas tres personas contratadas, se contraten solo dos, 12 horas y 12 horas destruyendo uno de los turnos de trabajo. Y ustedes vieron claramente que la diputada no respondió a esa consulta, sino que se fue por las ramas. Y claramente eso ocurre porque esta es una muestra, que esto no va a generar ninguna reactivación económica. Pero sumo una capa más, sumo una capa más. La diputada Cineros ahora dice que a ella no le importan cuáles son las empresas que ella dice que dicen que vendrían al país. Pero es que apenas hace unas semanas, diputada Cineros, y eso consta en las actas de las sesiones de trabajo, usted esta prometió traer la lista y después nos dijo que ya no porque las empresas se podían sentir comprometidas. ¿Sabe por qué importa conocer esa lista? Porque si son empresas transnacionales, me gustaría ver a mí si hay empresas que se atrevan a decir que están pidiéndole a un país modificar, retrocediendo en derechos laborales, su legislación. ¿Verdad? Países, empresas, perdón, que son transnacionales y que, por ejemplo, cumplen con estándares en sus países de origen. Quisiera ver yo la lista, pero es que usted primero la prometió y después dice que ya no le importan los nombres. A mí se me importan diputadas Cineros. Y por último quiero decir que es que la reactivación económica tiene que ser con dignidad para las personas trabajadoras. No es reactivación económica solo para los grupos que la diputada parece más hoy una vocera de UCAEP que una diputada de la República. ¿Verdad? Es que solamente habla de los intereses del empresariado de manera constante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nos están vendiendo la idea de reactivación económica, costa, retroceder en materia de derechos laborales. Sí, se reactivarán los bolsillos de los que ustedes llaman ticos con corona, ¿no? Claro. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Usted tiene alguna duda? Esos bolsillos de los ticos con corona son los que se reactivarán. Acaba de decir que, claro, la diputada. No, 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 no me tergiverse. Vea, yo tengo 40 años de ser trabajadora. Yo nunca he sido empresaria. Trabajadora. Yo sé cómo es la cosa. Yo ya pasé por donde asustan. Esta jornada laboral es, diputado Acuña, están en todos los países. Y Panamá, República Dominicana y México están aplaudiendo. A ver si nosotros no pasamos esta legislación porque esas empresas se van a ir allá. Yo me niego, me parecería un horror y un pecado, capital, que nosotros le negáramos la oportunidad a todo ese montón de personas que están esperando un trabajo. Don Jonathan y doña Pilar, ya para ir finalizando esta conversación, en dos minutos, para cada uno de ustedes, principales ventajas y desventajas de esta propuesta de ley, doña Pilar. Mire, yo quiero decirle a ustedes, mirándolos a los ojos, este proyecto de ley va a ser una bendición para este país. Va a permitir abrir miles de trabajos para gente que va a ser muy bien pagada, para gente que va a tener la oportunidad de entrenarse. O sea, a estas empresas no exigen necesariamente que usted tenga experiencia. Son jornadas ni siquiera de 12 horas, de 10 horas y media. Las extras se van a incorporar al salario, no un poquitillo, como dice el diputado Acuña. No señor, un sobresueldo de 16.6% en la jornada diurna y de 25% en la jornada nocturna. Y lo más importante, usted no va a tener que pedir un día de vacaciones para hacer vueltas. Usted, si es madre de familia, en esos tres o cuatro días libres va a poder incluir las actividades de sus hijos ahí. Y esto no lo dice Pilar Cisneros. Cada día en este plenario yo he traído gente de carne y hueso que está en esas jornadas y que dice no lo cambiaría por nada. Ha sido una bendición en mi vida. Entonces, aquí la cosa es, ¿este es un país donde hay libertades o no? Pues sí, es una democracia. Pues sí. Entonces, usted, trabajador, escoge cómo va a organizar su jornada. Aquí no se está violentando el Código de Trabajo ni la Constitución política. La Constitución dice, puede haber jornadas excepcionales muy calificadas. Y este proyecto de ley la se especifica muy claramente. Es mentira que si usted trabaja en un restaurante, en un comercio o en algo que no está contemplado aquí, la pueden obligar a hacer esa jornada. Mentira. Pero usted tiene el derecho de decir, a mí me sirve esta jornada, la quiero y voy a aprovechar las enormes oportunidades que se van a abrir. Así que, créanme, esto va a ser una oportunidad de oro para Costa Rica. Doña Natán, en dos minutos, ventajas y desventajas. Claro. Yo no les pido que me crean a mí. Que pidan los estudios que demuestren cada una de las afirmaciones. Habla la diputada Pilar Cisneros de que se crearán miles de trabajos. No hemos visto un solo estudio que demuestre eso. Ni uno solo, porque no los tienen. En segundo lugar, dice la diputada Cisneros que sí se le va a pagar a usted 16% más. No, no, no. Se van a aumentar los salarios mínimos en esa cuantía. Pero si usted gana más hoy que el salario mínimo, le pueden pasar a jornadas de 12 horas sin subirle un colón su salario. Porque así lo dice el texto. Porque si usted gana un poquito más que el mínimo, el texto lo deja en absoluta desprotección. Y así lo dice directamente el texto que está impulsando la diputada Cisneros. Por otra parte, decirle a las personas trabajadoras que, claro, deberían tener derecho a escoger. Pero yo no sé cómo alguien en este país con estas condiciones se para frente a una cámara y le dice a miles de personas que tienen trabajos precarizados que ellas escogen sus condiciones de trabajo. Porque eso lo sabe usted en su casa. Eso lo sabe usted que es una persona trabajadora en un trabajo precarizado. Que cuando le dicen que toca hacer extras, toca hacer extras y no le están preguntando. Eso lo sabe usted que usted no elige las condiciones de su trabajo porque está en un trabajo precarizado. Y así hay miles de compatriotas en esta tierra. Y entonces a mí me parece terrible que se paren acá a decirle a usted que es que usted elige las condiciones de su trabajo en unas relaciones laborales precarizadas donde hay una desigualdad de poder tremenda entre usted, persona trabajadora, y su patrono. Decirle a la gente que este es un retroceso y que es inconstitucional porque han metido una lista larguísima, una lista además indefinida. Dicen que servicios corporativos, que les pido que me digan qué son porque en ninguna parte de nuestra legislación lo dice, que podrían entrar dentro de estas jornadas. Y la constitución política es explícita solamente para casos excepcionales y no están haciendo eso. En este momento el proyecto se discute en el plenario legislativo, se discuten las 855 mociones que se le presentó a este proyecto de ley. Queremos agradecerle a doña Pilar, jefa de fracción del gobierno, y a doña Jonathan Acuña, de Frente Amplio, por habernos acompañado en esta discusión. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos siguieron en esta transmisión de la TV legislativa. Recuerde seguirnos por nuestras plataformas en cableras y en redes sociales.